Los extraterrestres llegaron ya y llegaron bailando el Kazachok en Rusia. Atraction, la guerra ha comenzado, es otra película rusa. Ahora es de ciencia ficción, trata de cuando un extraterrestre cae accidentalmente en la tierra y tiene que convivir con algunos humanos de una manera muy poco ortodoxa. ¿Qué te pareció? Así como hace unas semanas tuvimos guardianes donde los rusos intentaron hacer su propio X-Men, ahora intentan hacer su propio crepúsculo con una historia de amor ñoña de una terrícola que se enamora de un extraterrestre con un triángulo amoroso con un terrícola y la verdad es que la película no funciona. Es una pena porque está muy bien realizada, los efectos especiales son muy buenos, pero la historia no vale nada. Aguanta como curiosidad para ver qué es lo que hace la industria cinematográfica rusa. Le metieron mucha producción, le metieron efectos especiales, le metieron sonido, le hicieron en IMAX o se hicieron todo un gran producto, pero el problema que tiene es que está demasiado occidentalizada. O sea, ellos no están haciendo algo que les venga natural, una historia que les venga natural, orgánica. No, están tratando de crear una historia como gringa para el público gringo y no funciona porque además la vemos en inglés doblada del ruso, entonces se siente como del canal 5 en inglés. Y dime, ¿la ves o no la ves? La verdad yo no la veo, en el balance final hay más cosas que no funcionan que las que realmente funcionan. Yo tampoco la veo, porque la verdad es que si Crepúsculo no me gustó, que era norteamericana, esta que es rusa, menos. Síganos en Twitter, estamos como arroba, la veo o no la veo. O regálenos un like en nuestra fanpage en Facebook, la veo o no la veo. Mientras tanto a ustedes y nosotros, nos vemos en el cine. Mientras tanto a ustedes, nos vemos en el cine.